Tanto tiempo disfrutamos de mi amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo en tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si te ganas mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza te diré ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo manida Mi vida, tu y lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero al tratar como a ti En la boca te darás sabor a mí Y luego Y luego Y que viene la muerte De una querida rerosa Manos lan gonna payitas Mi enamorada, si él sera Mi t rustica, qué bonito Para dueña blancita Como este pequeño Vamos a sentir la per spécial ¿Qué harían a pentruírcia? Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo en tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu piel Bastaría con abrazarme y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza te desea sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo calidad De mi vida, hoy no puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como así En la boca te parás Sabor a mí Sabor a mí Gracias Gracias Tienen a las papitas Para las papitas también A la pizza de baile Un aplauso Para toda la gente enamorada maestro Claro que sí Para toda la gente cantadora Que está disfrutando y gozando el día de hoy